Desde el otro lado del Atlántico, bienvenidos al webinar denominado Agroexportadoras, medidas tomadas contra el COVID-19. Soy Jaime Sánchez, director de la Escuela Latinoamericana de Agricultura. Durante el webinario hablaremos sobre las medidas, los protocolos y las problemáticas actuales que atraviesan las empresas agrícolas, bueno, y el sector agrícola en general, así como aquellas inversiones extraordinarias que se vienen tomando durante la pandemia, que nos consta, que son muy importantes y muy grandes en ciertas empresas. Durante el webinario podrán ir haciendo sus preguntas a través del chat de la plataforma y las mismas, finalizando el conversatorio, se irán discutiendo con los ponentes. Cabe mencionar que este webinario ha sido organizado por la Escuela Latinoamericana de Agricultura, la Escuela ELDA, escuela que ha sido creada con el ánimo de contribuir al crecimiento y modernización del sector agrícola en Latinoamérica. La escuela nace con el objetivo de cubrir la necesidad de formación especializada, que demandaba o que está demandando el sector a día de hoy, así como la actualización del mismo, que aunque viene creciendo a gran velocidad, sobre todo en los países de la costa más índica, apoyado por la entrada de cultivos denominados los superfoods y el control que estos requieren, como son el arándano, la palta, el esparro, etcétera, etcétera. Todos estos se necesitan de la capacitación como el pilar fundamental, el pilar principal para la sostenibilidad de este crecimiento. La escuela cuenta con profesionales docentes con vastas experiencias en empresas agrícolas de primer nivel, los cuales compartirán y capacitarán de primera mano aspectos fundamentales relacionados con su especialidad. Actualmente tenemos tres cursos en la terna de la escuela, planificación y producción agrícola, seguridad y salud en el trabajo y tecnología aplicada a la gestión agrícola. Todos estos cursos, por supuesto, son exclusivamente especializados en el sector agrícola y la escuela poco a poco irá renovando esa terna de cursos. Todos esos cursos los podéis seguir a través de la página web de la escuela www.escuelaelda.com, así como en sus redes sociales, donde se estará semanalmente poniendo las nuevas novedades de la escuela. Sin más dilación, agradezco a todos por vuestras asistencias, especialmente a los ponentes, ya que compartirán su experiencia de primera mano de la problemática que han tenido durante esta pandemia, que parecía que iba a acabar ya y que sigue cada vez peor. Con lo cual, este webinario puede ayudar a muchas de esas empresas a tomar medidas mucho más eficientes. Cedo la palabra a Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, que moderará el webinario. Gabriel, ¿estás ahí? ¿Ahora me escuchan? ¿Sí, no? Sí. Muchas gracias Jaime por la presentación. Bienvenidos a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana, en este conversatorio. Creo que va a ser bastante útil para todos, sobre todo por los importantes invitados, panelistas que tenemos. Bueno, el año pasado, como varios de ustedes saben, tuvimos un buen año para la agroexportación peruana. Crecimos en total con una exportación de más o menos 7 mil millones de dólares, 11% más o menos en frutas y hortalizas, y el sector agrícola agroexportador en general creció 7%. Hubieron muy buenas campañas, entre ellas las campañas de la aranda, los mango y uva, que como ustedes saben, no solamente serán después del segundo semestre del año y continúan los primeros meses del año siguiente. Y esto es interesante porque el inicio de la pandemia en el Perú y la restricción del toque de queda de la cuarentena general se dio en marzo, ¿no? Cuando nosotros estábamos ya terminando estas tres campañas importantes y todavía no iniciamos la siguiente, ¿no? Entonces nos agarró un momento en donde las empresas no había mucha actividad dentro del campo en donde se tiene la mayor cantidad de personas, como es la cosecha, por ejemplo, y todavía no iniciamos otras grandes campañas como la de paltas o la de cítricos, ¿no? O la de granada. Las perspectivas para este año eran buenas, eran por lo menos mantener el crecimiento el año pasado y superarlo. Sin embargo, esta pandemia es una situación atípica, muy complicada para el Perú y para todo el mundo, en donde ha obligado de una manera acelerada a reinventar nuestros procesos y adaptarnos rápidamente a esta nueva situación, que es una situación bastante extrema. Nosotros mantenemos la perspectiva de crecimiento, este es un buen año para la agricultura también, sin embargo, la complicación no viene por el lado de que hay algún fenómeno natural atípico o alguna plaga atípica, etcétera, o alguna condición que afecte el desarrollo de la agricultura. Más bien viene justamente por esta pandemia, ¿no? Y cómo se están comportando estos mercados y cómo las empresas se adaptan a esta nueva realidad. Se tiene perspectivas de crecimiento bastante importantes en algunos cultivos este año, en la uva, en el arano, en la palta, en el propio mango y otros. Por eso es que mantenemos estas perspectivas de crecimiento. Actualmente, hasta mayo, habíamos crecido en frutas y hortalizas un 9% respecto a mayo del año anterior, y en toda la agricultura habíamos crecido un 2%. O sea, igual se ha resentido un poco el crecimiento, ¿no? Debido a estos factores que les menciono, pero todavía falta un segundo semestre en donde vamos a ver cómo se comportan los mercados y los cultivos frente a la pandemia. ¿Cómo hemos enfrentado nosotros en el sector agroexportador en la pandemia? O sea, a los pocos días de iniciarse la cuarentena, en Aga, por ejemplo, tenemos un Comité de Recursos Humanos y Asuntos Legales, en donde levantamos información de la poca información que había en el mundo respecto a cómo actuaba este coronavirus y cómo estaban adaptándose las empresas, y sacamos, escribimos un manual de buenas prácticas y medidas de prevención contra el COVID-19, basado en qué es la experiencia que tienen nuestras empresas del sector agroexportador, agroindustria y productivo nacional. Con la experiencia de las certificaciones internacionales, con las buenas prácticas de diferentes certificaciones como el Global Gap, el SMETA y otras tantas, ¿no? En donde nos auditan todos los años, pudimos sacar este manual, creo que fue a los 8 días, sacamos la primera versión, y las empresas, este manual que fue difundido en las redes y de manera directa a las empresas, cada empresa comenzó a adaptar sus propios protocolos, ¿no? En base a este compendio que habíamos sacado. Esto incluía no solamente buenas prácticas de las que existían en el mundo, sino también incluía una serie de recomendaciones de la OMS y de las autoridades que ya comenzaban a dar algunas indicaciones. ¿Y qué más hicimos? Entre muchas otras cosas, porque fueron días, y siguen siendo días, bastante complejos y complicados, acompañamos al sector para superar todas estas barreras. Una de las ventajas que tuvimos como sector fue que, así como en el Perú, en todo el mundo, somos considerados una actividad esencial, porque las personas tienen que seguir alimentándose. Entonces, toda la cadena de abastecimiento y la producción de alimentos fue priorizada y atendida, y por eso que pudimos seguir operando, aunque el país completo estaba en cuarentena, y había una serie de restricciones. Y ese trabajo público-privado ayudó a que las empresas puedan superar todos los días una serie de barreras que se fueron presentando a toda hora y en todas las regiones del país. Es por eso importante la institucionalidad pública, ese trabajo que hicimos con los ministerios, con las instituciones como el SENASA, con todas las instituciones públicas, desde el Minagri hasta el Ministerio del Ambiente, Comercio Exterior, Producción, Ministerio Interior, etc. ¿Para qué? Para que el país pueda seguir teniendo sus mercados abastecidos y poder también abastecer los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque el intercambio internacional de productos del agro fue priorizado. Y por otro lado, es importante esa institucionalidad privada que representamos en la GAP, porque es el llamado justamente en todo momento, y más aún en este tipo de crisis, a coordinar de manera transversal con el sector público y con todo el sector privado. Bueno, esto ha sido un pequeño resumen de lo que tuvimos que hacer y pasar durante la cuarentena. Todavía nos queda un largo tramo, y para esto, y para ver muchísimos más detalles, tengo el placer de estar con dos importantes representantes del sector agroexportador. En el panel de invitados, es la señorita Cecilia Llarita, gerente de aseguramiento de la calidad de JAS Perú, y el señor Manuelo Laichea, gerente de operaciones de la agrícola San Fruta, a quien damos la bienvenida. Para empezar este conversatorio sobre las medidas adoptadas contra el COVID-19 por las empresas agroexportadoras y por el sector privado, me gustaría que nos cuenten, podemos empezar con Cecilia, por ejemplo, en cuanto al personal, ¿qué protocolos han adoptado las empresas ante el COVID-19? Y si me puedes comentar las medidas más importantes que anteriormente. Bienvenida, Cecilia. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, de verdad que estoy muy grata de poder participar y a la vez colaborar en algo, la poca experiencia. Yo aprendí leyendo sus manuales, me sirvieron mucho para que me sirvan de guía e implementarlo. Nos tocó pasar unos tiempos difíciles. Felizmente ahorita ya estamos más tranquilos. Hay, yo creo, menos porcentaje de incidencia acá en donde yo estoy, en Chau. Y vamos, o sea, implementando los cambios que hay en las normativas, que tenemos que estar siempre vigentes para no tener ninguna contrariedad con nuestro principal inspector, que es la Sunafil. El primer reto es mantener la salud de todos los que trabajan con nosotros. Y el segundo es no tener ninguna infracción por temas de no cumplimientos de las normativas. Pero fue un poco complicado, Cecilia, aplicar o cambiar algunos procesos para el cuidado del personal, por ejemplo, ¿no? Sí, este, nosotros hemos tenido que, lo más dificultoso y que no entendía era por qué nos pedía la ley para las empresas que tenemos mil trabajadores, más de mil trabajadores, ¿no? Tener un médico ocupacional con una especialidad o una maestría, ¿no? Y tener también una licenciada, ¿no? En enfermería. Y no entendían bien por qué, ¿no? Yo soy agrónoma de profesión, ¿no? Entonces no entendía por qué teníamos que tener esas necesidades dentro del fondo, ¿no? Y en el trayecto, de verdad que lo entendí, ¿no? Nosotros hemos sido como si fuera un hospital, no de atención dentro de la empresa, pero sí hemos brindado atención en las casas de los trabajadores, ¿no? De todos los que hemos tenido. Felizmente hemos podido cumplir con la visita del 100% de los casos que hemos tenido. Para eso de tener, teníamos al inicio de la pandemia dos enfermeras y hemos subido a seis, ¿no? Y siempre con el médico ocupacional, ¿no? Para poder darnos abasto con el cumplimiento de las visitas, de los positivos visitas, de seguimiento de casos de personas que estaban mal, ¿no? O sea, de salud y lamentablemente el hospital de salud más cercano que está en Chao está en Virú y solamente tiene 13 camas para internarse, ¿no? Entonces no había capacidad para nadie, ¿no? Entonces las atenciones han sido a domicilio. Eso es creo que lo más duro que nos ha tocado enfrentar, ¿no? Pero a base de esfuerzo, yo agradezco demasiado a la gente que me acompaña todavía en el tema de servicios médicos, ¿no? Desde el médico ocupacional y el grupo de técnicos en enfermería y la licenciada por todo este trabajo de... No tuvieron miedo nunca, ¿no? De contagiarse y siempre dándoles aliento, ¿no? Bueno, y Manuel, bienvenido. Manuel Olachea, gerente de operaciones de Sanfruz. ¿Ustedes qué protocolos tuvieron que adoptar en cuanto se implementaron estas restricciones y cuarentena y ya se declaró la pandemia en el Perú? Buenos días, Manuel. Buenos días, Gabriel. Gusto en verte. Cecilia, encantado de compartir mesa contigo. Buenos días. Bienvenidos a todos. A ver, nosotros tenemos relativamente suerte dentro del valle porque nos encontramos, nuestros fundos se encuentran cerca de las áreas pobladas. Entonces, la mayor restricción que han tenido la mayoría de agroexportadoras que conozco ha sido el tema de transporte de personal. Nosotros como agroexportadores y como agricultores en general tenemos la suerte de poder trabajar al aire libre en la mayoría de nuestras áreas de trabajo, ¿no? Salvo los efectos de oficina y salvo las áreas de empaquín o empacado de fruta y frío. Trabajar al aire libre nos ha permitido, digamos, mantener las labores habituales sin muchas restricciones. Es decir, por ejemplo, si trabajáramos en una oficina tendríamos que separar al personal y eso requiere mucho más espacio, mientras que en campo el espacio ya está. Entonces, hemos tenido que adaptar medidas de higiene, aumentar los puntos de agua, los puntos de jabón, aumentar la compra de mascarillas y elementos de bioseguridad para evitar el contagio. Pero la mayoría de agroexportadoras que conozco, el principal problema que han tenido ha sido el transporte de personal. Es decir, muchos recogen a sus trabajadores en autobuses y, claro, de la noche a la mañana, han tenido que usar la mitad del espacio o incluso a veces un tercio del espacio para el transporte del personal. Lo que la gente no entiende muchas veces es que el problema es que no hay tantos buses disponibles. Es decir, en Ica hay una cantidad de buses porque es un negocio transportar personal, pero de la noche a la mañana no hay el doble de autobuses para llevar simplemente mitad a mitad. Entonces, ha generado muchos problemas a la hora justamente de transportar a los colaboradores a sus puestos de trabajo. Como te decía, nosotros tenemos la suerte de estar dentro del valle y estar cerca de las áreas pobladas donde trabajan nuestros colaboradores, lo que ha permitido que ellos, como siempre, vengan usando sus medios, bicicleta o caminando. Entonces, en lo que es la parte agrícola, la implementación ha sido relativamente sencilla para nosotros como empresa. En la parte de la planta de empaque, ahí sí se han hecho muchísimos, muchísimos trabajos más que nos hemos visto obligados a desarrollar. como es justamente todo el personal administrativo trabajando desde sus viviendas mediante el teletrabajo y el equipo de empaque trabajando con distancia, con equipos mediante desinfección generalizada, el uso de ozono para limpiar los ambientes. Entonces, hemos tenido que subsistir y continuar trabajando de esa manera. Nosotros, como planta de empaque, tenemos la característica que no empacamos solo nuestra fruta, sino también hacemos el servicio a terceros. Nos hemos visto obligados a reducir nuestra atención. No hemos podido atender a todos nuestros clientes habituales, porque justamente al reducir nuestra capacidad de personal, porque si no puedo poner a la misma gente a trabajar en una línea, no puedo producir igual. Hemos tenido que reducir en la medida de lo posible nuestra atención, intentando no perjudicar a nuestros clientes, porque la agricultura no para. Eso es algo que supongo que todos los de esta sala entienden. La agricultura no para porque la plantación no para, porque la fruta no detiene su crecimiento por muchas leyes que le pongamos encima. Entonces, no nos queda otra más que trabajar. Y los agricultores hemos seguido trabajando, adaptando todas las medidas de seguridad para nuestros trabajadores que hemos podido. Manuel, muchas gracias. Cecilia, justo Manuel comentó el problema que teníamos con el transporte, ¿no? Porque a inicio de la pandemia se determinó... Primero había un problema de transporte porque no hay muchas unidades formales, ¿no? Y tenían que demostrar además la formalidad de la actividad. Y por otro lado se bajó el aforo a 50% para evitar el contagio. No sé si ustedes ya saben, pero el día de ayer en edición extraordinaria salió una resolución que hemos trabajado en la GAP y con las diferentes empresas sobre la problemática que existía en el transporte, ¿no? Y ayer se publicó en la noche, en edición extraordinaria, una resolución ministerial del MTC en donde ya eleva, evidentemente con una serie de condiciones, el aforo de 50% a la totalidad de los asientos, al 100%. Ya, esto lo acaba de publicar ayer, ha salido la normativa recién y han salido los lineamientos para poder implementar, ¿no? Esto lo trabajamos con algunas asociaciones como, por ejemplo, la PTCH que colaboró muchísimo en el trabajo que hicieron allá en el norte. También compró Olmos, ¿no? Las empresas del sector. Y todo bien trabajado y estudiado, ¿no? Con una serie de medidas que permitían evitar ese contagio con un procedimiento de ingreso y salida, etc. Así como Manuel ha comentado este y otro de los temas que ha podido enfrentar y adaptar en el SunFruit ¿Ustedes, por ejemplo, qué sobrecostos y problemas han tenido ya sean normativos o falta de normativa o temas de equipamientos o inversiones tradicionales que han tenido que hacer en su planta o en su operación? Bueno, yo había preparado una PPT cortita no sé si quiere que la pase para poder ahí mirar un poquito de todo No, puedes ponerla con gusto, sí En el tema de buses Sí tuvimos este A ver ¿Sí lo ven? Así es, sí se ve El principal Bueno, un montón de cosas han habido en este trayecto, ¿no? Pero lo primero que tuvimos que hacer es detectar cuántas personas teníamos con comorbilidad Y detectamos que el 15.3% de nuestros trabajadores presentaban una comorbilidad, algunos múltiples Y tuvimos que enviarlos a su casa de una cuarentena Y como todos los pasamos, ¿no? Pero les pagamos hasta julio su sueldo íntegro Es algo que admiro bastante de la decisión del dueño También en apoyo a los trabajadores Los que no... El personal, más que todo administrativo Que no era necesario su presencia acá en Fundo Se les dio teletrabajo Y para las medidas de implementación en campo Nosotros implementamos la toma de la temperatura ¿No? En la subida al bus En los puntos de subida Tenemos tres paraderos en Chao, ¿no? Y antes de subir al bus Se les tomaba la temperatura Y se les aplicaba alcohol en las manos ¿No? Para asegurarnos que todas las personas Que vengan a laborar en Fundo Estén bien de salud, ¿no? Y bueno, ya después Los que presentaban algún síntoma Durante el horario de trabajo Ya este... Se les cumplía el protocolo de atención Y se los mandaba de aislamiento, ¿no? En prevención Con cumplir dos síntomas Compatibles con el COVID ¿No? Hemos... También reducimos el aforo Ahí se ve el bus, ¿no? Con el letrerito de 50% de aforo Hemos tenido que trasladar cada 15 días Al personal a que cobre Nosotros estamos en Chao Y ellos cobraban... Ellos cobran en Virú También igual, el 50% Con las medidas de seguridad La foto que se ve a la derecha Es el puente Virú, ¿no? Y el personal está en espera para cobrar Y mandábamos a nuestros vigilantes Para que supervisen El orden en las colas El aforo igual en los comedores Esta foto a la izquierda ya es con los dos metros de distancia Marcamos los asientos Para que el trabajador llegue y sepa a dónde debe sentarse ¿No? Los letreros El comedor De la parte superior Era solamente la parte pequeña Que era de material noble Y ese es el taller de mecánica Y les tuvimos que ampliar Para igual cumplir Y como les comentaba Tuvimos que habilitar Zonas de atención Al personal Como almacenes Como la garita Barreras de contención Como se ve en la foto de la izquierda Es el almacén A la derecha Tenemos la zona de De aislamiento Donde Todo trabajador Que era Que reportaba síntomas Durante su Horario de trabajo Los llevábamos A esta zona Era nuestro guaguasi Pero como tuvo que ser Este anulado Lo convertimos en la zona de aislamiento Tiene sus señalizaciones Los puntos de lavado Igual los incrementamos El uso de mascarillas Todo este Capacitaciones En la forma de De adecuada De toser De colocarse la mascarilla De lavarse las manos Todas estas Estas cosas Nos lo ha pedido La Sunafil ¿No? En envíos De documentación Ya Esta es la segunda vez Que nos están pidiendo Formamos un comité De crisis COVID-19 ¿No? Con los dueños De la empresa Y los gerentes Para tomar decisiones Rápidas En el actuar ¿No? Aquí también tomo En la foto del centro Se observa Identificamos Un cilindro Más Un contenedor rojo De peligroso Pero Para los Biocontaminados ¿No? Porque vimos que En el peligroso Metíamos antes Solamente Los Un bidón De aceite Usado ¿No? O Residuos De ese tipo Y Y ahora Tenían Mascarillas Quirúrgicas Eliminadas Entonces Los 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 Implementamos La desinfección De todos Los ambientes De trabajo ¿No? El Si bien El gobierno No puso Opcional El lavado De manos Libres ¿No? Pero tuvimos Un cliente Que Es importante Para nosotros En la compra De arándanos Y nos solicitó Manos libres Para Para Todos los Servicios ¿No? Y Hemos llegado A implementar Los que son Para cosecha Acopios Y Los De Campo De Paltos Si no Los No Los Hemos No Los Hemos Implementado Si tiene Un costo Importante El Aforo Al 50% También Es un Un Gasto Importante Nosotros Aplicamos Pruebas A A todo Nuevo Ingresante ¿No? Y Calculamos Tener Unos 4.500 Trabajadores Nuevos Durante La campaña De arándano El pico Es en Octubre Para lo Cual Hemos Comprado Las Pruebas COVID Eso Es También Importante Todo El recurso Humano Que Tenemos Para el Tema De Servicios Médicos Y Pero Ahí También Lo Difícil Fue Encontrarlos ¿No? Hubo Un Tiempo Que Ni Un Técnico En 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 ¿No? Algo Que a veces Ni con dinero Se puede conseguir ¿No? Cecilia Todo esto Ha implicado Una gran inversión O sea No es poca cosa Claro Justo Porque Imagínate Tú No sé Cuántos buses Al día Utilizadas Para trasladar Al personal Hay que tener En cuenta Que Las operaciones Agrarias No están En la ciudad Están En las afueras De las ciudades En las zonas rurales ¿No? Entonces Las empresas Tienen que Tener un servicio De buses Adecuados Para poder Tanto Para llevar Como para Regresar Al personal A los puntos De recojo Y En diferentes Turnos Además ¿No? Entonces Si tú tenías No sé 500 buses O 300 buses En servicio Con un aforo De 50% Necesitabas El doble Es el doble Así es ¿No? Y Con una serie De gastos Adicionales En donde El Perú No estaba Preparado Para todos Esos requerimientos Adicionales ¿No? Entonces Esto Esto significó Un sobrepuesto Importante Para ustedes Y para todo El sector Durante Durante La pandemia ¿No es cierto? Así es El hecho De la prueba COVID Yo recuerdo Que cuando Inició Y nosotros También averiguamos Precios Etcétera Primero Que había Mucha Desinformación Porque No había Muchos Vendían pruebas Y no sabías Cual era efectiva Además Y segundo Semana a semana Subía un montón Sí Inicialmente Nosotros Le hemos comprado 60 soles Y ahorita Está 30 Igual los termómetros Todo Todo ¿No? Los símetros Y Pero También Tuvieron un problema De abastecimiento ¿No es cierto? Inicialmente No había No había No había nada ¿No? No había No había como Como Recién en junio Hemos tenido Claro Si en Lima Era complicado Finales de mayo Junio ¿Cómo? Si en Lima Era complicado El El suministro En las regiones Y en las zonas rurales Más complicado Aún Todavía ¿No? Y Manuel Manuel ¿Qué nos puedes comentar Respecto a estos Sobrecostos Que tuvieron las empresas Manuel No sé si estás Por ahí Sí Sí, por supuesto Bueno Los sobrecostos Como ha comentado Cecilia Son Por decirlo así Son compartidos ¿No? Porque todos hemos tenido Que Que cubrir esta Esta necesidad Lo de las pruebas rápidas Ha sido Ha sido Un gasto muy alto Porque No solamente Hay que tener en cuenta Que haces una prueba rápida Para el ingreso De una persona nueva Sino que A lo largo del tiempo Le sigues haciendo pruebas Continua y constantemente Apenas alguien Tose o estornuda Aislamiento Comprobación Prueba Y sigue O se le puede mandar A aislamiento A domiciliario O sea A cuarentena Si es que da positivo Y hay que entender Que había muchísima gente Que se resfriaba Por el hecho De ser invierno Entonces Hemos hecho Hemos hecho Muchísimas pruebas Hemos tenido Muchísimos Asintomáticos Que es el problema Principal De esta enfermedad Llegaban trabajadores Continuamente Fieles trabajadores Que llevan años Trabajando con nosotros Sintiéndose bien Y de la noche a la mañana Daban positivo Se les hacía la contraprueba Para comprobar Porque como no tienen Un 100% de eficiencia Estas pruebas rápidas Se volvía a testear Daba positivo Decía Pero yo me siento bien Dije Yo estoy bien Igual tenía que irse A su casa a cuarentena Y obviamente Con su sueldo Ese ha sido Creo que yo El principal sobrecosto Porque aparte de Aparte de estos costos O sea Las pruebas rápidas No solamente es Compro la prueba rápida Es la prueba rápida La recolección de desechos Que tiene que ser hecho Con una empresa certificada El doctor Los enfermeros El tiempo Cada prueba rápida Tomar una prueba rápida Es media hora Más o menos ¿Por qué? Porque la prueba rápida Primero viene El llenado de la información Después viene La prueba en sí Esperar Al resultado Y la toma De los resultados Entonces Tú calculas Media hora Por trabajador Tienes media hora Por trabajador Y tienes Mil pruebas rápidas Que hacer Tienes 500 horas Hombre perdidas A la semana Pero pagadas Porque No es simplemente Que entra el trabajador Y tú dices No, pues no te cuento Ya está en horario laboral Ya se le está considerando Y yo creo que El mayor sobrecosto Que hemos tenido Las empresas Más que Las inversiones Que hemos hecho En medidas De bioseguridad Lavado El transporte Es la pérdida De eficiencia La pérdida De eficiencia Por las limitaciones Que nos ha provocado Justamente Trabajar En simultáneo Con la pandemia Producir A un A un 70 80% De tu capacidad Es un costo Muy, muy alto Entonces yo creo Que ahí es donde Posiblemente Más hayamos perdido Inicialmente También se trabajaban Menos horas ¿No? Este El toque de queda A las dos días Nos íbamos todos ¿No? Y no cumplíamos Ocho horas de trabajo Ahora es interesante También Hay un tema Que lo hemos vivido Conozco Muchas experiencias Entre ellas Las de ustedes Que sería bueno Comentar Ese trabajo Que tuvo que hacer La industria La empresa privada En favor De la colectividad Y en favor De las personas De sus zonas De influencia Yo sé De ejemplos Clarísimos Por ejemplo De Has O de Sanford Caso de Manuel Que he estado Metido Ayudando Al hospital De Nica Ayudando A las A las familias De los trabajadores Cuéntanos un poco De eso Manuel De ese trabajo Que adicional Al trabajo ordinario De sacar la producción De seguir siendo Competitivos De que las personas Puedan tener Un trabajo Seguro Etcétera En Sanford Ese trabajo Con la comunidad Gabriel Antes Antes de responder Eso Me gustaría Para no dejar A la gente fuera Hay una consulta Ahí en el En el chat Adelante Dicen De Jorge León Dice Han logrado Manejar el tema Del distanciamiento Dentro de la planta Entiendo que las propias Operaciones Por su naturaleza En algunos casos Lo imposibilitan Aunque entiendo que También las normas País han ido cambiando Ahora No se considera Contacto A alguien Que haya estado A menos de un metro Siempre y cuando Hayan empleado La mascarilla Que es otro tema La rapidez Con la que cambian Las normativas La verdad Ahí hay dos temas Bien interesantes El cambio De la normativa Que ha sido Realmente Creo que lo que más Nos ha dificultado Es entender De la noche a la mañana Que nos cambiaban La norma Y cómo nos afectaba Y hasta qué punto Llegaba Su incidencia En nuestro trabajo Fue realmente Un desmadre Por respecto Al distanciamiento En la planta Lo que hicimos Inicialmente Nosotros Fue Eliminar un puesto Es decir Un puesto sí Un puesto no Un puesto sí Un puesto no Y así manteníamos El distanciamiento Y esto Durante el tiempo Que tardamos En instalar Como pequeñas cabinas Lo que hemos hecho Es separadores Plásticos Entre un trabajador Y otro trabajador Permitiendo que mantenga Su puesto Digamos Con una separación Física Con el vecino Por eso digo Al principio Lo que más nos costó Fue justamente Tener la planta El 50% De su operatividad Porque aunque Hayan menos trabajadores Se sigue consumiendo La misma energía Se sigue consumiendo El mismo frío Se sigue Trabajando Con el mismo Equipo operativo Humano Aunque el equipo Laboral Haya reducido Entonces Si pudimos Mantenerlo Y lo que voy a decir Puede sonar Un poco Duro Pero lo que más Nos costó Es que la gente Entienda Y obedezca La indicación Nosotros no hemos puesto La indicación De la separación social Por gusto Pero aquí Durante mucho tiempo Hemos estado Como Como No sé Como papá No te juntes Ponte la mascarilla Ponte el protector facial A la hora de los almuerzos Manténganse separados Porque la gente Lo que más le ha costado Es mantener Ese distanciamiento Cuando estaba En su momento De relajo No en su momento De trabajo Porque en el momento De trabajo Ya todos tenían Su puesto Tenían su Su distanciamiento Pero cuando Tenías las pausas activas Cuando teníamos Esos momentos De separación De distensión Laboral Por decirlo así Ahí es que Se provocaba Muchos Se realizaban Estos Estos Rupturas De los protocolos Con lo que Preguntaste Gabriel Sí O sea Nosotros No nosotros Como Samplugs En realidad Prácticamente Todas las empresas Que conozco En el Valle de Ica Han invertido Grandes Grandes Cantidades De dinero En intentar Ayudar Apoyar Y reducir Los efectos De la pandemia Desde El uso De maquinarias De aplicación Para las desinfecciones Continuas y constantes En todas las calles Estoy seguro Que Cecilia también Deben de haber Limpiado calles Desde el día uno Todos nuestros tractores Es más Quien vive Cerca del campo Quiero saber Si es que alguien No ha visto un tractor Pasando por su calle Desinfectando con hipoclorito Y nos avisan Y lo mandamos Porque al fin y al cabo Llegamos haciéndolo Seis meses Y no pensamos parar Lo que más nos ha costado Ha sido apoyar A la policía Y a los Y a los cuerpos médicos Justamente Los cuerpos médicos En el país Y más En provincia Definitivamente Han estado Sobrepasados No han tenido Las herramientas Y hemos tenido Que Bueno Ponernos la camiseta Y ayudar En todo lo que hemos podido El último proyecto En el que estamos Es traer una planta De oxígeno Que es algo Que estamos intentando Hacer desde hace bastante tiempo Pero que es muy complicado Para intentar cubrir Esta necesidad Que tenemos acá En ICA De aire Pero Yo creo que En eso La industria De la agricultura Es una industria Que está muy unida A su gente O sea Un agricultor Una empresa agrícola Tenemos mucha Mucha interacción Con nuestros trabajadores Y yo creo que eso Crea esa relación De De unidad Que hace que las empresas Acaben siendo Mucho más humanas Que posiblemente En otros En otras Ramas O decirlo así Con otros gremios Así es Porque nosotros Estamos muy pegados Al trabajador Entonces Llega a ser parte De tu familia Pasamos acá Más de 10 horas En el campo Y Ya no puede ser Ausente A sus necesidades No solamente En esta pandemia De él Sino de sus familias Imagínense Que hubiera sido Si No hubiera estado La empresa privada ¿No? Productora agraria Agroindustria Agroexportadora Este En estos momentos Críticos Que pasó el Perú Y que está Desplegada A lo largo De todas De todas Las regiones ¿No? O sea Consiguieron Hay empresas Como la de nuestro sector Muy responsables Que han ayudado Al sector público A las instituciones Como Las direcciones regionales De salud A las alcaldías A la policía nacional ¿No? A ayudar a esta población Que era La afectada ¿No? Ante un enemigo Que no se veía Y que había Total desconocimiento ¿No? Hoy en día Estamos descubriendo Una serie de temas Que no sabíamos En marzo En donde nos tocó Comenzar a enfrentar Esta pandemia Cecilia ¿Nos puedes comentar Cómo se han comportado Los mercados ¿No? Tanto locales Si es que atienden Atienden Algún mercado local Como internacional ¿No? ¿Cómo se hizo Avaliación Y cómo han enfrentado Este Este comportamiento Atípico Que también han tenido Debido a esta pandemia Mundial Para nosotros El mercado No nos ha afectado ¿No? Tanto localmente Porque vendemos Descarte Todos los años De palta Y de arándano ¿No? La campaña de palta Ya la terminamos Vendimos todo El descarte A un precio promedio Normal Se puede decir ¿No? Porque peores precios Hemos tenido Descarte nacional Este Sin pandemia ¿No? Entonces Ha sido Se ha vendido todo No hemos tenido Ningún problema ¿No? En el arándano Estamos ahorita Recién Empezando La campaña ¿No? Desde julio Y Estamos vendiendo Nacionalmente O sea El descarte Que vendemos Normal Todo Y Internacional Tenemos las primeras llegadas Sin ningún problema No se han caído Los clientes Ni para palto Ni para Ni para arándanos Ni los tiempos De viaje Ni las retenciones ¿No? Para la anterior Campaña Sí del arándano Ya para final Porque nosotros Terminamos en Febrero Campaña de arándano Y las llegadas A China Sí fueron Fueron un poco Más tarde De lo Lo que Normalmente ¿No? Unos 10 15 días Más Llegaron Los últimos Contenedores ¿No? Por el O sea A ser vendidos Por el tema De la De la pandemia ¿No? Pero Por el resto No Este año No hemos tenido Problemas El El problema Del palto Bueno Ya son Otros temas ¿No? Es mucho Producto A nivel Nacional Que nos Hace que Baje El precio ¿No? Pero es otro Tema Ya no es No es COVID ¿No? Gracias Cecilia Manuel ¿Ustedes Cómo ¿Qué Sucedió Respecto Al mercado Donde Ustedes Abastecen Tanto Nacional Como Internacional Se quedan También Servicios A Empresas ¿No? En el tema De packing ¿Cómo Se comportó El mercado En general En estos meses? Bueno Lo que pasa Es que Nosotros Vendemos Fruta Y en este Caso La palta Nosotros Trabajamos Palta Uva Arándano Y Cítricos Y mandarinas Entonces Bajo Estas Circunstancias La uva No ha Llegado En su Temporada ¿Ya? Pero La palta Y los cítricos La palta Ha considerado Un superalimento Así lo llaman Es considerado Una fruta Muy sana Y los cítricos Han tenido Esta asociación Con la mejora De la calidad De Digamos De las defensas Contra los Refrios Porque siempre Se ha dicho Que la vitamina C Es buena Para el Refrio Y esa Asociación Ha hecho Que el mercado Aunque Perú Haya aumentado Este año Sus exportaciones Con relación Al año Pasado El precio Se haya mantenido De una forma Continua Y constante ¿No? Hemos tenido Ciertos retrasos Como bien dice Cecilia Al principio De la campaña En los meses De febrero En los arribos Pero Para nosotros Esos arribos Fueron De palta Y la palta Aguanta Aguanta el tiempo Si hubiera sido U Hubiera sido Mucho más complicado Pero Y obviamente Entiendo que Cecilia Si le afectaron En el arándano Que también es una fruta Muy sensible A la deshidratación Como nosotros Nos tocó la palta No nos afectó De esa manera Entonces El mercado Internacional No ha No ha respondido Mal Para nosotros Tengo entendido Que por ejemplo Para el departamento De espárragos O el gremio Esparraguero Si ha sentido Una mayor afectación De su De su precio De venta Porque Obviamente El espárrago Es algo que se consume Mucho en restaurantes Estranjero Y claro Al hacer una comida Digamos De un gremio Que ha estado En veda O cerrado Durante Todos estos meses Pues si han visto Reducido su consumo Y el precio de venta Pero en lo que Respecto a nosotros No nos hemos visto Por suerte Afectados En este tema En el caso Del espárrago También surgió Una problemática Es al cerrarse Los cielos Con el tema De vuelos comerciales Entre los países Para evitar La propagación Del virus Afectó el envío Aéreo Al espárrago Y ese fue otro problema Que tuvo El espárrago peruano Aún continuamos Con esa restricción No se sabe Si se va a abrir En octubre O hacia finales de año Por eso es que la situación Sigue siendo complicada Y hay que cuidarse Y sobre todo Nosotros en la industria Uno O nuestro principal activo Son las personas ¿No? Por eso es el cuidado Que hemos tenido Desde el primer día En el sector Con ellas Acá hay una pregunta Interesante Es En el caso De las empacadoras Por ejemplo O inclusive En la parte De producción En campo ¿Realizaron algún Análisis de riesgos? Cecilia ¿Su principio? Bueno, bien Hemos hecho análisis De riesgos En general Para toda la Producción Previa al arándano ¿No? Pero No tuvimos empaque De arándano En plena Racismo Ahora ¿No? Y los análisis De riesgos A la inocuidad De la fruta Nos hemos defendido Haciendo Trabajos preliminares ¿No? En el tema De Dar mucho énfasis En el lavado De manos Antes de Ingresar A la cosecha De la fruta ¿No? Y Hay que lavarse Las manos Hasta cuando Por todo ¿No? O sea Si Estornudas Igual hay que salir De la cosecha Y otra vez Lavarse las manos ¿No? Y ahí otra vez Entra el Sobrecosto Por los temas De horas O ya Todos esos tiempos Se van juntando ¿No? Y Y Y también Hicimos Un análisis De riesgos General ¿No? El IPER Que nos pide ¿No? Lo que es Seguridad Y salud En el Trabajo ¿No? Nosotros Conformamos Un equipo De Bueno De todas las Gerencias Todos los Equipos Directivos De cada área Tanto de campo Como de packing Y todas las semanas Nos reuníamos Con la Con el doctor Y el equipo De tópico Y de enfermeras Y se hacían Los planes De trabajo De cada semana Y se tuvo que hacer Un análisis De riesgo Más que De los puestos Se hizo Del tipo De puesto Y del tipo De trabajador Como bien dice Cecilia Se analizó A todo el personal Que tuviera Algún tipo De comorbilidad Para enviarlo A su casa Porque O sea Puede ser Que el puesto No tuviera riesgo Pero el hecho De venir a trabajar Representaba un riesgo Para la persona Por su condición Los mayores De 60 años Personas Con problemas Cardíacos O respiratorios Aunque estuvieran En un puesto Que teóricamente No tuviera riesgo Igual Se les enviaba A casa Para que Estén seguros Por decirlo así Y con respecto A la pregunta De Julio Candelario ¿Cuánto más Ha significado El costo De producción Del producto Y yo aseguro Ha influenciado La rentabilidad Allí hay un tema Todavía no lo sabemos En nuestro caso ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vendemos Una vez al año Nada más La agricultura Es así Y tienes que haber Cerrado todo tu ciclo Para poder saber Al fin y al cabo Cómo te afectó O no te afectó Nosotros No sé si todos lo saben Pero la fruta Casi siempre En Perú Se subasta En qué sentido Nosotros Mandamos la fruta En consignación Se acuerda Digamos Un precio Mínimo Si tienes Un cliente Con el que ya tienes Mucho tiempo trabajando Se acuerda Un precio mínimo Garantizado Que puede ser Más o menos La mitad Del precio final De venta Pero el precio Final de venta Se da Con la venta Final del producto Y eso puede ser Nosotros estamos Ahora mandando Barcos Los cuales llegarán Dentro de un mes Y dentro de un mes Y medio Sabremos a cuánto Se vendió Entonces La rentabilidad Hasta que no Acabamos la cosecha Y acabamos Con todas las ventas No sabemos Al fin y al cabo Cuánto vamos A vernos afectados Por este Por este Bueno Por este Este drama Que nos está afectando A todos Que nos vamos a ver Afectados Definitivamente Nos vamos a ver Afectados ¿Por qué? Porque los precios Aunque no han variado Nuestros costos Definitivamente Han subido Y no Los precios No están buenos O sea El año pasado Fue un muy buen año De palta Por ejemplo Y el año anterior Los precios Del año anterior O sea Del 2018 La campaña 2018 2017 2018 Para nosotros Fue una de las peores Campañas de la historia Tanto así Que durante una época La categoría 1 La mejor fruta De exportación Se vendió Más barato En el extranjero Que la de la campaña 2018 2019 De mercado nacional Es decir La fruta que vendimos En mercado nacional Que normalmente Es la que menos valor tiene El año pasado Se vendió A mayor precio Que la premium De exportación Del año anterior Este año Estamos en un precio Intermedio Promedio A esas dos Campañas No estamos tan mal Como la 2017 2018 Ni tan bien Como la 2018 2019 Pero definitivamente Nuestro sobrecosto Va a afectar La rentabilidad Considerablemente Sí Y hay Hay que considerar También Manuel Y Cecilia De que De que nosotros No solamente Tenemos sobrecosto Por Por la propia operación ¿No? Sino que Esa extensión De apoyo A la ciudadanía A las municipalidades A las instituciones públicas También genera Un costo ¿No? Y se ha actuado Muchísimo Para apoyar A la población Muchísimo Tú has explicado Manuel El tema De Por ejemplo De 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 la fumigación En las zonas públicas En calles Plazas Etcétera ¿No? Y el apoyo Hemos hablado El apoyo A las A las Direcciones regionales De salud También ¿No? Por ejemplo Cecilia Ustedes Uno de los También afectados A ciertos Pequeños productores De sus zonas ¿No? De todas las zonas Del país ¿No? Por múltiples motivos ¿No? Igual que nos afecta A una empresa mediana Grande De la industria También afecta A un pequeño productor O repete En mayor medida ¿Qué experiencias Que 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 nos puedes comentar Al respecto Disculpa ¿No puedes Este Sí Te comento Comentaba Que Que Así como nos ha afectado A la empresa Formal ¿No? Este A la empresa Grande O la agroexportadora La mediana ¿No? Este También ha afectado Muchísimo A los pequeños productores De De las zonas De las zonas De productivas Estimados Sí Disculpen Muy buenas Muy buenos días Este Soy el responsable De la parte tecnológica Pero al parecer La plataforma de Zoom En este momento Está Siendo atacada Este No sé si están viendo Gráficos Extraños En sus pantallas Por favor Les pedimos Mil disculpas Por eso que está pasando Pero que escapa De nuestra De nuestro control Por favor Este A ver Intentemos Culminar Ya con la última etapa Del webinar Les agradezco Ya Ok Muchísimas gracias De repente Las últimas palabras Cecilia Y Manuel Cecilia Bueno Este Creo que el gobierno Ha hecho un cambio ¿No? En el sentido Creo que Vamos a mejorar ¿No? Este Porque todo depende De las normativas Que nos pongan Para terminar Una campaña Algo mejor O también podemos Empeorarlo ¿No? Todavía no sabemos No termina la campaña ¿No? Pero yo creo que Vamos a ir por el buen Por el Estamos yendo Por el buen camino ¿No? Hay que tener Hay que tener Fe y fuerza Para Para continuar Y Y esperamos que pronto Todo esto pues Sea nada más Un recordatorio ¿No? Gracias Cecilia De lo que nos tocó Afrontar Muchas gracias Cecilia Manuel A ver Yo lo que creo Es que Hay momentos En la historia En la que uno Tiene que saber Asimilar Y Simplemente Responder A las circunstancias Yo creo Que el gremio Agroexportador Ha respondido Como Dios Anda Ha respondido Con Con fe Ha respondido Con 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 confianza En poder salir adelante Y Yo creo que vamos Por el buen camino El El buen camino Es Simplemente Intentar Escuchar Información fiable ¿Ya? Ese ha sido uno De los mayores problemas Que hemos tenido Y es que Y es que es la falta De Claridad En la comunicación Por un lado Teníamos A una persona Diciendo A A otra persona Diciendo B A otra persona Diciendo Chupa Limón A otra persona Diciendo Chuponquión A otra persona Diciendo Reza A la Ave María Y te curas Hay que ser Directos Hay que ser claros Al decir que Tenemos que Buscar la información Adecuada Y las fuentes Adecuadas De información Son las que nos Tenemos que confiar Solo en uno No podemos creerle A todos Porque no No nos da Eso no nos va a llevar A nada Hay que crear Hay que intentar Confiar en nuestra Fuente de información Los doctores Buscan nuestro bien Que algunos No lo crean Pero ellos Realmente están peleando Por que esto Pase lo más Pronto posible Entonces es a ellos A los que tenemos Que escuchar Tenemos que mantener La distancia social Tenemos que seguir Trabajando Porque no podemos Parar de trabajar Pero tenemos que Seguir trabajando Cumpliendo esa normativa Y poco a poco Ir avanzando Hasta que salgamos De esta situación En la que estamos Que salir Salimos Solo hay que tener Confianza y fe Muchas gracias Manuel Muchas gracias Cecilia Por acompañarnos Y por dar nuestros minutos De su tiempo Y por todo el trabajo Que vienen haciendo En las gestiones Para sacar No solo la empresa Adelante Sino también Para sacar Miles de familias Adelante En medio de esta pandemia Gracias a ustedes Y como tú Gabriel Habéis podido exponer bien Y habéis podido mostrar Un poco la situación Del mercado Y la problemática Que están sufriendo Las empresas A día de hoy En cuanto a transporte En cuanto a las inversiones Extraordinarias Que se están haciendo Un punto importante Un punto importante El tema del espárrago Que comentaban antes Los sobrecostos Que han tenido Y sobre todo Una cosa que nos ha comentado El tema del transporte Del espárrago El cual ha sido muy difícil Poder exportarlo Y a unos sobrecostos En estos transportes Bastante elevados Que ha hecho también Que ese cultivo Tan importante Para el Perú Pues haya sido Un poco mermado Y ha sido Problemático En esta época Nuevamente agradeceros A los tres Por haber participado Esperamos que Que todos los asistentes Pues hayan Hayan podido aprender Hayan podido saber De primera mano Cómo se está llevando a cabo Esta pandemia Y bueno Esperamos seguir teniendo Webinarios de este tipo Os invitamos a todos A entrar en la web De la escuela Repito www.escuelaelda.com Y poder ver La terna de cursos Que tenemos disponibles Así que nada Muchísimas gracias Esperamos contar con vosotros En una nueva oportunidad Y saludos a todos Gracias 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 a ustedes Gracias 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 Gracias